El pasado 13 y 14 de abril, Cochabamba formó parte nuevamente del festival más importante del rock en nuestra ciudad, el Yacta Rock 2018. Bueno, el Yacta Rock es un festival que nace buscando una plataforma para las bandas nacionales, Cochabambinas también, donde puedan expresar su música con las mejores condiciones posibles y bueno, con mucha gente para poder compartir, es un festival de dos días ahora y bueno, muchísima música, son 16 bandas en vivo. Y bueno, es un festival que ahora ya son dos días, son ya ahora 16 bandas, la primera versión éramos 6, luego fueron 8, ahora somos 16, entonces eso es algo que para nosotros es mucho honor y mucha alegría poder contar con estas bandas. En su quinta versión, el Yacta Rock nos ofrece por segundo año consecutivo, un encuentro de dos días con los mejores exponentes de rock nacional. Gracias a Faz Producciones, los Cochabambinos vivieron dos días inolvidables de rock y metal nacional. Bueno, ahorita está la Tikipaya Golden Blues, viene el Cachabala Poncho, Alcohólica, estuvo Decision, estuvo Chicas Delfín, va a estar Mammoth, va a estar Cartel Afónico, va a estar Oil, va a estar Los Salmones, va a estar Queremba, son muchísimas las bandas que nos acompañan. Bueno, y al año obviamente va a haber Yacta Rock, ¿qué podemos esperar de Yacta Rock en la próxima versión? Uy, la verdad que mucho trabajo, mucho esfuerzo para hacer la próxima versión y obviamente el compromiso de hacerlo cada vez más grande y cada vez mejor. En esta nueva versión, también tuvimos como presentador a Ronaldo Baca Pereira, líder de la banda cruceña Animal de Ciudad. Alguien que ya ha participado de este evento con su banda, que es Animal de Ciudad, ¿me puedes comentar cómo ha sido la experiencia que ha sido anterior el año pasado? Por supuesto, bueno, la verdad es que ha sido fantástico, el año pasado hemos tocado, el lugar estaba igual de lleno, lo hemos pasado increíble. Siempre es un gusto venir a tocar a Cochabamba, pero más aún, venir a tocar a Yacta Rock es un placer increíble por el ambiente que se vive, la cantidad de amigos, músicos, gente que es fan de las bandas y que viene y que hace que la escena local cochambina y boliviana siga existiendo. Este año estás de presentador, ¿qué te parece esta experiencia? Fantástico, la verdad es que para mí es un gusto también poder colaborar con Yacta Rock en todo lo que se pueda. También es una excelente excusa para venir a disfrutar de la música de las bandas, así que nada, yo pasándola fantástico. Para mí es muy loable lo que está haciendo Fer Daza, que es el organizador, la gente de Faz Producciones, toda la gente que trabaja acá con Faz, con Martadero y todas las bandas que se prestan para que este show sea una cosa de calidad y una cosa profesional y que la gente venga y vea un lindo show, vea lindos shows, vea buenas bandas y que se vaya con un buen sabor, con un buen gusto y que quiera seguir escuchando música nacional.